Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Sus amigos subieron un estado Isabel, la primera en pulsar, 5000 Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de hoteles Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Si no quiere otro que se jode también Ponle la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora pa' ya los días son grises Porque somos amigos que hay que votar, eh Lo que dan besos ahora son cicatrices Te cambió siendo mejor que ella Cristo ha puesto la mano pero Por mujeres y un par de hoteles Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Ahora hace lo que quiere cuando quiere Si no quiere otro que se jode también Ponle la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Muchas gracias Gracias Me he precipitado yo creo que algo Andrew, buenas noches Cariño, hola, aquí A mi me ha gustado muchísimo Tienes una voz preciosa Muchas gracias Me encantaría que te movieras más Hombre, que se moviera algo Únicamente porque tienes un cuerpo precioso Una juventud divina Y eso lo tienes tú que demostrar Tienes razón Tienes que tener ese ritmo en el cuerpo Tienes que demostrar mucho más Tienes que transmitir también Tienes toda la razón ¿Vale? Sin timidez ninguna ¡Báilanos! Venga, que yo bailo contigo ¿Sabéis qué pasa? Un momento, un momento Que yo hago ballet clásico Entonces es raro para mí el movimiento Escucha, Andrew Pero hazte una cosita de ballet Toma ya A ver Gracias ¡Pero quítate los tacones! Claro, está muy bien que se va a bailar ballet Pero si elijo requetón Tengo que saber bailar requetón No puede ser que pase esto Se ha cortado mucho, se ha cortado mucho Se ha producido una situación Que no habíamos vivido hasta ahora Que es que solamente uno de vosotros Ha apostado por ti Y me gustaría que dierais las razones De por qué no habéis apoyado O igualado en este caso Los cinco mil euros Tengo que decir que a mí no me prendió Porque menos es más Esta canción es tan sencilla Que lo que necesitaba era identidad Necesitaba personalidad Y más que melismas Y querer hacer un cambio Creo que era prender el escenario Muy bien, Dana El reggaetón al final Es para pasarlo bien Hacerlo lo más sencillo posible Pero que prendas Y contagies al público Gracias Toda la razón Le ha faltado fuerza en el escenario Risto, qué miedo Ay... Andrew A ver Tengo una pequeña decepción contigo, eh A ver qué dice Risto He pensado, bueno, he elegido un estilo que a mí personalmente no me gusta nada El reggaetón me horroriza Porque creo que, sí, si esto fuera un concurso de pintura Y estuviéramos invitando aquí a los Picassos y los Renoir Pues el reggaetón es venir a hacer un 6 y un 4 Con un 6 y un 4 aquí tienes tu retrato, ya está No No Es complicación No estoy de acuerdo No sé, pero... Es mi opinión Es mi opinión Pero, perdona una cosa ¿En qué momento me puedes interrumpir en mi opinión? Ay, no, perdona No, sí, perdona Una vez que termines voy a dar mi opinión Eso es Una vez que termines Gracias Entonces, lo que esperaba de alguna forma es que lo hicieras tuyo A mí me ha sonado a que estabas cantando delante del espejo Como puedes hacer en tu casa Y está muy bien que lo hagas Pero esto es otra cosa Creo yo que hoy en día la música cambia, la música evoluciona Los charts número uno en el mundo son a base de reggaetón Y no es porque sea menos o más Pero hoy en día Un J Balvin, una Karol G, Bad Bunny, Nati Natasha Lo que sea, tienen los números más grandes Porque al final son artistas que tienen identidad dentro del reggaetón A mí me gusta cantar canciones más de sentimiento, más tranquilas Y más... Entonces, ¿qué hace? Es cierto que el reggaetón y la música ahora es lo que mueve el mundo Ese es el problema No, 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 no Una cosa, ese es el problema No intentes hacer algo que guste a la gente Intenta hacer algo que te guste a ti Claro, claro Y ahí es donde conectarás con la gente Muy bien, Risto, muy bien Tengo que terminar la polémica del reggaetón Porque hay una gran polémica mundial Y no podemos hacer aquí más debate Lo que quiero saber es cómo lo ha visto la grada A mí me has gustado, yo te he votado sí Vale Te animo a que sigas si te gusta esto Si no, cambia de registro Pero mi voto es un sí Y espero que llegues Muchas gracias Espero que el público no te haya votado masivamente Porque le has gustado muchísimo ¡Óltima! La última respuesta la tenemos nosotros Vale, ya puedes descansar, Andrew Adiós